Martes 27 de marzo, a las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Safari Season, Sudáfrica, tras leona peligrosa con arco. La caza de animales peligrosos es una experiencia que no deja a nadie indiferente, sobre todo cuando el cazador se enfrenta a esa situación con un equipo muy limitado. Emoción garantizada para la noche del martes aquí, en Cazavisión. ¡Gracias!